Shalom Jaberim queridos La verdad es que hace muchos días que quiero tener esta conversación con ustedes Y no encuentro el momento Porque por un lado estoy, Baruch Hashem Sentado casi todo el tiempo Estudiando y escribiendo Preparando estos libros en que estoy ordenando Conocimiento para compartir con ustedes Así en los últimos meses Tuve la enorme bendición de completar primero el libro Siete maravillas de medicina divina Basado en enseñanzas de Rabiel y Ezer Benjorkanus Y después El arte de soñar el mundo Basado en los siete sueños que aparecen en la Torah Todos en Bereshit Y después Siete señales de tráfico divinas Que son las siete mitzvot universales Los siete preceptos que alcanzan a toda la humanidad Desde después del diluvio En Bereshit Y por fin Hace unos días presentamos Siete mujeres profetas Hablando de las siete mujeres que aparecen en el Tanaj A quienes los sabios atribuyen profecía Tres de las cuales son explícitamente profetas en el Tanaj Y ahora estoy trabajando En un libro que es más difícil explicar De qué se trata Quiere ser más bien Una guía de camino Y también tiene siete partes Que también se corresponden con las siete sefirot inferiores Y se va a llamar Porque lo estamos escribiendo Se va a llamar llenarte de cielo Porque de eso es que se trata Se trata de Tomar esta existencia física y densa A que fuimos convocados Y hacer con ella Algo espiritual Convertir la materia densa En algo Digno de libertad Que la materia no tiene Digno De belleza que no claudica Que no prescribe Digno De que las leyes de los cielos Rijan Sobre la existencia material Digno de Conciencia de la unidad Dentro de lo múltiple Entonces Ahí es Ahí es más o menos Ahí es más o menos Donde estamos Y estamos escribiendo esos libros Pero al mismo tiempo En el mundo Y creo que en los mundos de todos En general Porque lo que está pasando En el mundo En grande Es inevitable Que se refleje De una u otra manera En los mundos privados De cada quien A todos los niveles Lo que está pasando En el mundo En grande Se refleja En la vida De nuestros países De nuestras sociedades De nuestras culturas Inevitablemente también En la vida De nuestras familias De nuestros hogares De nuestros cuerpos De nuestras Conciencias Solas Nada escapa A la influencia De lo que está Ocurriendo En el mundo Entero Ni hay modo De que algo Escape A la influencia De lo que está Ocurriendo En el mundo Entero Ustedes se preguntarán En realidad Yo estoy hace rato Buscando un lugar Para estacionar Y estoy a las afueras De Carmiel En una zona Industrial Que no conozco Que no es la zona Industrial Que conozco Sino que es un poco Más lejos Un poco más afuera Y no encuentro Ningún lugar Con sombra En el que estacionar A conversar Con ustedes Pero inevitablemente Voy a tener que parar Porque tengo Algunas notas Para explicar Qué y por qué De esto Que estamos viviendo A ver Acá no se puede estacionar Pero en los hechos Acabamos de Entonces Sucede lo siguiente Mire Yo hace Muchos días Que quiero conversar Esto con ustedes Porque claro Estamos habituados A que Yo publico Constantemente Materiales Nuevos Y de otros tiempos Y de años previos Siguiendo el orden De las parashiot De la Torah Y demás Y de las fiestas Y de los meses Y de pronto He dejado de hacerlo Porque Tengo que comentaros Todo eso Que hago Desde hace muchísimos años Llegó un punto En que Me tomaba Un promedio De 5 o 6 horas Por día Después de esas 5 o 6 horas Por día Venía eventualmente La oportunidad De Contestar A todo lo que Ustedes me escriben Por messenger Por whatsapp Adentro Adentro de distintas Páginas de facebook Alguno que otro De ustedes Que se dio cuenta Que tengo twitter También por la mensajería Privada de twitter O de instagram Y ahora Los últimos 3 o 4 meses No tengo tiempo Para nada de eso Porque entendí Que es urgente Por todo esto Que estamos viviendo En derredor Es urgente Es más urgente Que nunca Que tengamos Ordenado en libros Torá Torá vigente Torá que nos habla A nosotros Torá que se traduce A nuestros días Y a la vida Que nos toca llevar Y esa es la Torá Que estoy ocupado En escribir Para ustedes Y por consiguiente Mi centro De acción Por decirlo De alguna manera Se ha pasado De las redes sociales En general A la plataforma De gumroad Gumroad Punto com Barra Daniel Ginerman Que es donde vamos Dejando prontos Los libros Para ustedes A precios Muy mínimos Y cuando hay alguien Que realmente No tiene manera Y no puede Pagar el precio Y me lo dice Porque quiere el libro Entonces siempre Encontramos una solución Por supuesto Pero Preciso Vender los libros A algún precio Y preciso que Si tú puedes Te constituyas También un protector De Algunos de los libros O de todos los libros Porque necesito Pagar de alguna manera Los cientos Y cientos De horas Que me siento Ante Computadoras Y teléfonos Y un mar de libros En mi mesa Inmensa Y me siento Solo a escribir Para ti Y es Una actividad Que hoy día Le estoy dedicando Por lo menos 10-11 horas Por día Te cuento esto Porque Inevitablemente En esta charla Vamos a tener que Hablar de algunas cosas O de como nos pegan Personalmente Algunas cosas Miren Yo fui periodista De alguna manera Trabajé en medios De comunicación En radio En diarios En otros tiempos Muchos años Estuve sentado Donde a medianoche Se redactaba Lo que iba en la tapa De un diario Casi cada medianoche Durante varios años Aprendiendo ese arte Hay un momento En que Uno siente Que todo ese sistema Que nos hace llegar Nociones De lo que está pasando Hay un momento En que ese sistema Pum Se descuajeringa Por completo Y ya Ya no sabes De que se trata nada Los medios de comunicación Siempre mienten Forma parte del trabajo Y de la función De los medios de comunicación Que en general Nunca han tenido Por objetivo Informar Acerca de la realidad Sino diseñarla Y desde el momento En que tú sabes eso Eso de algún modo Es legítimo Pero Hoy día Cuando le sumamos A los medios de comunicación Tradicionales También Las plataformas sociales Tal como viven hoy Y como las vivimos Cuando todo eso Todo se pone más turbio Todavía Por todos lados Hay Hay campamentos Hay feeds Feeds de noticias Feeds de opinión Y esos feeds ¿Qué es lo que te aparece Por decirlo de alguna manera En tu muro De cualquiera de las plataformas sociales? Esos feeds Se han diversificado tanto Que dependiendo de por dónde hayas caído Dependiendo de afinidades que Que son externas a lo que pasa Que son tuyas En todo caso Vas a recibir En tu feed Uno u otro tono Una u otra versión Y hasta radicalmente opuestas De los mismos hechos Que si los pudieras ver objetivamente Su lectura sería indiscutible Si a eso le sumamos Que estamos Que estamos Muy Ateridos Que estamos A ritmo de susto En Todo lo que se nos cuenta Que pasa Entonces A veces es muy difícil Hasta para uno que se dedica Especialmente a eso A veces es muy difícil Descubrir ¿Qué es metáfora de qué? Y hacia dónde nos conduce todo Suerte que la estación final Ya la conocemos Sabemos a dónde vamos Y sabemos por qué estamos aquí Pero a veces Atribuirle valor A lo que ocurre Decir Esto es positivo Esto es negativo Esto es muy importante Esto carece por completo De importancia Se hace muy Pero muy difícil Entonces miren Yo Esto no lo hago en general Menos que menos Con Con noticias Pero Los últimos días Los últimos días Han sido tremendos En la industria del miedo Y en la industria De la locura generalizada Hace Apenas 3-4 días Que los talibanes Tomaron Afganistán Hace apenas 3-4 días De esa barbaridad Impresionante Hace apenas 3-4 días Que vimos Infinitas veces En todas nuestras pantallas En todos los grupos De Whatsapp En todos los muros De Facebook Por todos lados Vimos Esas imágenes Increíbles De gente De gente Corriendo Aviones En Kabul De gente Colgándose Del tren de aterrizaje De un avión Y cayéndose Hacia su muerte Desde un avión En vuelo Y ya no es noticia Ya pasó Es noticia Solo Solo para el impresentable De Joe Biden Que de alguna manera No previó Que iba a destruir Su imagen Por completo Pero ha dejado De ser noticia Ya están hablando De otras noticias Y Y hace Como dos semanas Una cosa así En algún lugar De Inglaterra O de Irlanda No estoy seguro Ya no me acuerdo Un muchacho De veintipocos años Mató a tiros A su madre A una niña Salió a la calle Mató a tiros A algunas mujeres Más Y algún que otro hombre Y por fin Se suicidó Y cuando En las redes sociales Se empezó a difundir Esto que había ocurrido Se empezó a difundir También el perfil De este muchacho En las distintas redes sociales Y ahí me topé Con un hashtag Con una palabra clave De estas que empiezan Con el símbolo De numeral Que es increíble No la conocía Porque hay muchos mundos Adentro de ese mundo Me topé con el hashtag Incel I-N-C-E-L Y yo nunca había Vido a hablar de eso Y de repente Me topé con ese hashtag Y empecé a buscar Qué quiere decir Y descubrí Qué quiere decir Célibes involuntarios Mirad Esto viene de viejo Sin duda Pero no hay ninguna duda De que Toda esta locura De la pandemia De la plandemia De lo que sea De los encierros De los confinamientos Del miedo Del miedo a juntarte Con tu vecino Sin saber si él está vacunado O no Del miedo a juntarte Con tu papá Sin saber si él está vacunado O no Etcétera Y etcétera Tiene que haber incidido Célibes involuntarios Célibes involuntarios Jóvenes Mayormente De entre 18 y 28 años Digamos Que no tienen suerte Con mujeres No tienen suerte No están aspirando Al menos Digo Estuve leyendo Muchos de ellos Me suscribí A ese hashtag Con un perfil En Twitter Me suscribí A ese hashtag En algunos O sea Me suscribí A algunos subreddits En Reddit Que tratan sobre eso Y empecé a leer Y descubrí Que Hay sectores De la población Como este Por ejemplo A quienes La frustración De la soledad Ha llevado A tal punto Y La incultura La La incapacidad La falta De herramientas Para Para encontrar Encontrarse consigo mismos Y entender Lo que les ocurre Y hacer algo Con la frustración Los ha llevado A tal lugar En que Se encierran En sí mismos Y se convierten En una bomba De odio Y esos tipos De alguna manera Son la contracara De los talibanes Los talibanes Tienen miedo Pánico De las mujeres Tienen miedo Pánico De que Las mujeres Logren seducirlos Tienen miedo Pánico De enamorarse De las mujeres Tienen miedo Pánico De ser débiles Por vía De Desear Un objeto De deseo Que puede decidir Si entregársele O no Por consciente Los talibanes Reprimen Por completo A las mujeres Los incels Odian Profundamente A las mujeres Y las quieren matar Estamos Estamos en un mundo Que está Completamente Nuts Patas arriba Y tenemos que Tener capacidad De prestar atención A eso Porque esto Viene acompañado De De una Infraestructura Global Que está Que está Ocupada En engendrar El miedo En hacernos La vida Más difícil Más pesada En hacernos Obedientes Por cansancio Porque nos mandan A hacer Cientos De estupideces Para tener Derecho De Entrar A una oficina Pública O A una clase Donde se imparte Un estudio O una conferencia Y Y nos quieren ganar Por cansancio Por todos lados Y al mismo tiempo Ocurre Porque Porque todo Resuena Con todo Entonces Mientras Ocurren Estas cosas De las que Las personas Somos responsables Ocurren Muchas otras cosas De las que Las personas Al menos No somos A título personal Directamente Responsables Y acaso Y acaso No lo seamos En absoluto Y obviamente El creador La justicia divina La ley Que lo gobierna Todo Está inmiscuida De modo revelado En esto Pero revelado Como En Megillat Esther En el libro De Esther En el que La palabra Dios No aparece Pero es Dios Todo el tiempo Y entonces Vemos por todos lados Incendios Incendios Monstruosos Inundaciones Terribles Vemos 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 accidentes Horribles Que no cejan Vemos huracanes Vemos 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 violencia Violencia ya general Violencia en calles Vemos manifestaciones Muy violentas En todo el mundo Vemos Vemos violencia De la que No estamos Habituados A ver En lugares Habitualmente Normales Ayer de mañana En la ciudad Tan normal De Rishan Letzion En el centro De Israel Una ciudad Moderna Una ciudad Al lado De Tel Aviv Una ciudad Con un Estándar De alto nivel De vida En esa ciudad Ayer Una ciudad Que vive Pacíficamente Siempre En esa ciudad Ayer Un tipo Está en la entrada De un Shopping center Es un tipo Que salió Dos días Antes de la cárcel Condenado Por delitos Que tienen que ver Con drogas Es todo lo que Se dijo En la radio Pero en esa ciudad De repente Pasó Raudamente Junto a ese tipo De una moto Enorme Con dos tipos Esos dos tipos Le pegaron Ocho balazos Al hombre Que acababa De salir De la cárcel Lo mataron Y se fueron Y ya Y no pasó Más nada Y hoy Ya no se va A hablar De eso En las noticias Tampoco Y después Uno lee Analistas Y uno lee Estadísticas Y uno se da cuenta Que En el mundo En general En el último año Bajó Bajó Mucho La tasa De natalidad Nacieron Mucho menos Niños Que lo habitual Y no solo Nacieron Mucho menos Niños En general En los niños Y yo lo leí Con documentación Y demás En niños Pero me atrevo A decir que Si le hicieran Ese examen A adultos Estaríamos Por lo menos Ahí también Pero en niños En general Las medidas Del coeficiente Intelectual Muestran un promedio Boom En descenso También Todo este último año Y Y si lees Estadísticas De modo ordenado Te enteras Que Gente Vacunada Con estas vacunas Experimentales Que Dios sabe Que tienen dentro Muere De coronavirus O de lo que sea Por doquier Por todas partes No menos Que los otros No menos Que los no vacunados Y según Versiones muy Respetables Lecturas muy Respetables De los datos Incluso Más que los Vacunados Más que los no Vacunados Puff Anteayer Había un incendio Terrible Que duró Como dos días Que quemó Muchísimas A la generalidad A la generalidad De lo que está Ocurriendo En medio De ese incendio El incendio Empezó a quemar Los bordes De un asentamiento De un kibbutz Y entraron bomberos A una casa Que se estaba Quemando Y lograron Salvar Una perra Que estaba Sola en la casa De una muerte Segura Y la sacaron A salvo Y se sacaron Selfies Con la perra Y con un Ministro Que justo Vino de visita Y que se yo Que Y unas horas Más tarde Resultó ser Que después De salvar A la perra Tan heroicamente Después De sacarse Selfies Con la perra Soltaron A la perra La pusieron En libertad Y la perra Volvió A su lugar Y murió Quemada Y en el momento En que leí Eso en Twitter Y después Lo vi En las noticias Dije Eso Eso es La metáfora Justa De lo que parece Estar pasando En general Hay un nivel De De irresponsabilidad De cada uno De nosotros Porque estamos Llenos de pavor Llenos de miedo Vemos por el espejo Retrovisor Una patrulla De policía Y Y Y ya empezamos A buscar Cómo desaparecer Aunque no estemos Cometiendo ningún delito Ni ninguna transgresión Pero seguro que Lo más probable Es que Nos van a buscar algo Y entonces Cuando vemos Una perra Quemándose Corremos A salvarla Pero los 10 minutos Ya estamos Corriendo Aterrados Por otra cosa Y nos olvidamos De la perra Y la perra Se muere En un incendio ¿Qué les voy a decir? Ahí es cuando Uno se sienta En silencio Me tomó varios días Pensar Cómo salgo Y les cuento De modo positivo Cómo estoy viviendo Yo esto Y entonces Me dije Lo que puedo hacer Es decirles De todo corazón ¿Qué estoy haciendo yo? Quienes de ustedes Así quieren Tienen Los cuatro libros Los cuatro libros Digitales Que publiqué En los últimos Cuatro meses Y quienes de ustedes Lo quieran Van a tener El que con ayuda De Hashem Vamos a presentar En medio De la próxima Festividad De Sukkot Que va a traer Siete pasos Explicados Explicados En profundidad Explicados Con sencillez Perdón Y explicados De todo corazón En el primer paso Vamos a buscar Cómo adoptar Internamente Primero Y de mí hacia afuera Caminos De Shalom Y en el segundo Vamos a tornarnos Hábiles De aprender La Torah La ley De Poner nuestras vidas En sintonía Con la ley verdadera Y entonces Vamos a aprender A hacer como si fuera Un pacto Un pacto con la ley Un pacto con la verdad Un pacto Que va a decir Que sea lo que sea Yo no abandono Mis caminos De Shalom Y yo no abandono Mi fidelidad A la ley Y entonces Un paso más adelante Me voy a hacer Fruto de ese pacto De 613 luces Que son mitzvot Y la palabra luces En hebreo Orot Tiene valor numérico 613 también Para que no se me pase Por alto Y tengo 613 luces Con las que trabajar Mi realidad Tengo que conectar Y que desconectar Para mantener Mi Torah Mi pacto Y mis caminos De Shalom Y cuando logro Trabajar esas luces Me hago libre Porque me mantengo Sereno Y dejo Y dejo De correr Con pavor Ante nada Y aunque me lleno De compasión Y a veces me puedo Llenar de horror Y de espanto Por lo que veo Que sucede O hasta por lo que Yo mismo vivo Aún así Me mantengo sereno Porque tengo vitajón Tengo fe Y tengo seguridad Y sé que todo Es para bien Y sé que por todo Me toca agradecer Y entonces Bajo cualquier circunstancia Vivo en gratitud Y cuando yo vivo Bajo cualquier circunstancia En seguridad Y en gratitud Entonces Lo que ocurre Es que Mi vida física Misma En todo lo que hago En todo aquello Con lo que interactúo Soy capaz De advertir Divinidad Soy capaz De advertir La presencia De Dios La presencia De Dios Revelada En lo que me ocurre Y en la acción De mis manos propias Porque yo elijo Qué hacer Elijo Cómo conducirme Elijo Por qué esforzarme O por qué sacrificarme Incluso A qué renunciar Elijo En base A todo este camino Recorrido Y entonces En mi vida física En mi vida terrena Dios está presente Todo el tiempo Hasta el punto Que la divinidad De modo obvio Y sensible De modo evidente Me sustenta Pone a mi alcance Las herramientas correctas Para hacer Lo que tengo que hacer Lo que quiero hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Porque me importa Lo que voy a hacer Porque sé a qué vine A este mundo Y reconozco Mis círculos sagrados De amor Y voy a hacer Voy a hacer Fluir mi amor Hacia todos Los círculos sagrados Que están En derredor mío En el mes de Elul Llegando Acercándonos A Rosh Hashanah Al inicio del año Al inicio del año Que es Los días del juicio Los días de preparar El presupuesto Desde dentro de mí Que quiere decir Preparar El plan Que quiere decir Preparar El proyecto De quien me propongo ser Yendo hacia ahí Yendo hacia ahí En el mes de Elul Que es acróstico De Yo soy para mi amado Y mi amado Es para mí Quiero invitarte Quiero invitarte A estudiar Torá Más que nunca Y estudiar Torá De esa Torá Que te ayuda A diseñar un camino De esa Torá Te he estado hablando A lo largo de Mucho más de mil horas De video Que tengo en Youtube Y muchas Muchos Muchos kilómetros De texto Desparramados Por todos mis espacios En redes Pero ahora Te lo estoy ordenando Te lo estoy ordenando En libros Y estos libros Que estoy escribiendo Desde toda la Torá Que compartimos Una vida entera Pero bajo estas Circunstancias nuevas De las que Habrá de nacer Un mundo nuevo Estos libros Te prometo Que van a hacerte bien Y si tú Te los regalas A ti mismo Si tú te ayudas A ti mismo Con estos libros Que estoy escribiendo Para eso Me vas a estar Ayudando a mí también A poder seguir Escribiéndolos Te dejo todos Los links relevantes Aquí abajo Y de paso Si no lo estás Suscribite al canal Dale Cozo A la campanita Para saber Todas las notificaciones Cuando subimos Cosas nuevas Y compartilo Compartí este video Compartí los videos Del canal Que te hacen bien Sé generoso Y tomémonos de las manos Y decidamos Juntos Ser buenos Es Es un buen modo De definir De titular De ponerle fuerza A lo que estoy seguro Que tenemos que hacer Más que nunca Con gran celo En este mes de Elul Gracias que me acompañaste Hasta aquí Se ve que para esto Había salido hoy Y no para Una tontería De la burocracia Que me va a ocupar Las próximas cuatro horas Gracias Gracias por Darme una excusa Para enriquecer De tanto sentido Bueno Mi propio tiempo También Sigo contigo Mi Brejá Te acompaña Todo el tiempo Shalom De la burocracia De la burocracia De la burocracia De la burocracia